¡No está chingando chicos, sigamos! ¡Tatequeta Carla! ¡Parecer loca vos! Yo creo que te ha rotido la mierda de zapato Saber que ir ¿Dónde está? ¡Adiós, diablo! ¡Para la madre! ¡Y se va a ir! ¡Adiós, diablo! ¡Diablo, ¿dónde vas, pues? ¡A la madre! ¡Karla! ¡A la madre! ¡Se le pide, me cansé! ¡No aguanta mucho correr! ¡Mira, va a hacer una mierda la moto! ¿Qué está haciendo la moto, Carla? ¡Carla, está tequeta! ¡A la verga, Carla! ¿Qué te agarró para Carla? ¿Qué tenés mal? ¡Anda, trae mi zapato! ¿Por qué no estoy chingando así contigo? ¿Por qué no te manda a traer falda a pecarle y luego otra vez... ¡Ay, pásalate! ¡Nadame! ¿Nadie te manda a traer falda? ¡Porque no te quiebra la drogada! ¡Quebráte mucho! ¡Pare que barata esa mierda! ¡Quebrála! ¡Porque sos bruto, Pérez! ¡Porque no vas a ir a observar tu culo, pues! ¡No, sin paja! ¡Muchas veces se pasan de droga! ¡Vos, Carla, de verdad, comportarte vos! ¡Yo ya no sos una patojita! ¡Ya pronto vas a ser mal! ¡Yo ya no soy patojita! ¿Por qué anda observando irse de otra vez? ¿Sos mayor de edad? ¿Por qué chingados sabes que... ¿Por qué chingados las faldas solo lo usas en la casa? ¿No es necesario traerlos acá? ¿Te acordás a cada vez que te dije a vos que te importa? ¿Me dijiste? Me dijiste, ya lo que te conseguiste cuando andaba viendo concha, a veces, mirá tu moto... ¡Anda observando irse y no decir nada, va! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Que me anda ahí espiando! ¡Mira! ¿Qué le hizo? ¡Chingoso, pibidilla, mirá! ¡Ah! ¡Mira acá, mirá! ¡Hasta luego tiene amarrado como un mule! ¡Ya Carla, ya en serio comportarte! ¡No sos una niña! ¡Ya vas a ser mayor de edad! ¡Sí, soy yo, soy ya! ¡Pala madre! ¡Para eres pura loca! ¿Sabes loca? ¿Sabes que pareces como la llorona vos? ¿Si te acordás? ¡Así soy la llorona, soy yo, déjame! ¡Sí, loca, porque yo estoy ayudándola a vos! ¡Y te tiro mi vergazo! ¡Mira! ¡Es que yo te zampago de eso! ¡Sí! ¡Aquí me tiró un vergazo! ¡Pala madre! ¡Le dije, mira, ya está el diablo, mira, ya se cansó! ¡Me agarró una mía y me lo tiró! ¡Que me dio ese vergazo! ¡Me dio ese sentado mejor! ¡Y el otro lo dejaron! ¡Qué! ¡Estoy ya descansando! ¡Está que así se cansó vos! ¡Más peor que despazoncito! ¡Por qué despiendo ahí, digo yo! ¡Porque no despizo! ¡Carla, pero ya tranquilízate, hombre! ¡Tranquilizate! ¡Pareces loca vos! ¡Mira cómo estás! ¡Tira mis zapatos! ¡Me anda despiendo! ¡Anda metiendo cizañas! ¡Ya no sé qué hacer mejor! ¡Ay, Dios! ¡Porque le doy un buen chico! ¡Sabe, le doy el cero! ¡Dónde vas? ¡A terminar con él! ¡Párate ahí, diablo! ¡Párate ahí! ¡Así tiene huevo para pegarte! ¡Pégame! ¡Pégame, diablo! ¡Pégame! 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 ¡Pégame, pues! ¡Pégame! 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 Gracias. ¿Qué te hizo rodear? Maldita me pegó la desgraciada. ¿Ah? Ahí te pegó. Sí, guau. Te pegó, no te golpeó. Eso te pasa también por bruto. Nadie te manda a ser bruto, vos. Mira pa' la madre. No traes mis zapatos porque mis zapatos no estaban rematando contigo. Ya, Carla, ya. Mis zapatos, los ciudadanos miran que ando por cacer. ¿Vayan a decirle que me van a traer mis zapatos? Ay, venga, te zapatos. ¿Qué te llamas? Aquí hay gente, vos. Que hay la gente que mire el clase de hombre que es ese. Que le quiere pegar a una mujer. Ay, Dios, pegar a una mujer. Ay, Dios mío, no escuché. Todos mis oídos no están ya en la barra. Eso te pasa también por cacer. Yo lo que te dije es que vos me vas a pegar, pegame. Yo no te voy a pegar a vos. Mira que me vas a pegar. Mira, golpeaste con tu palo viejo. Casi me ha sacado el diente. Pues tú me he decido. ¿Qué te llamas, Fabián? ¿Postito tenés? Voy a pegarse yo que me lo que quiero. Tienes dientes de oro, ¿no? Como vos que tenés dientes maridos. Ay, la caramba. Ay, mirate tus dientes, tú de ahí se hablas. Ay, la madre. Vamos a traer mis zapatos, porque mis zapatos no están reclamando contigo. Vamos, ni mis dientes están sacando de chamboc. La traer mis zapatos. Carla, estate quieto. Dale, 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 Carla. Si me voy a traer mis zapatos, ¿dónde está eso? Ahí voy a bajar tus zapatos. Yo voy a bajar a ver y te voy a cortar. Carla, ¿dónde? Carla. Costame, costame, no tengo mano, pues. Ay, no, me voy a bajar tu mano. No, 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 no. No, 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 no. Carla, Carla, tranquilizate vos. Dame mi gorra, pues, dame mi gorra. Carla. Corre, dale. Yo le da mi gorra. ¿Pero qué le hiciste el zapato para él, tío? Yo me lo dejé. Nos hace correrla, Carla. Dame mi gorra. Carla. Eso te pasa, por loco, diablo. Solo nos hace correr vos. Y yo que no puedo aguantar, no aguanto mucho correr, luego me canso. Dame mi gorra, dame mi gorra. Carla. Déjate ahí. Yo no cago nada en las manos. Pues, Sergio, ¿por qué? Porque eso es bruto, pues, vos. Dame mi mochila, escondiste. ¿Dónde la bajaste? Carla. Deja ahorita que a la mochila. Muchachas, ¿qué opinan ustedes al respecto? Con mi criterio está más aso. Para la madre. Ay, muchachas, quédense quietos, hombre. ¡Cállate quieto, pida de mi gorra! ¡Anda atrás de mis zapatos! ¡Anda atrás de mis zapatos! ¡Anda atrás de mis zapatos! ¿Qué te hizo de pegarle a una mujer? ¿Qué te hizo? ¿Te pegó, ma? ¿Cómo ese barajón? ¿Quién conciera cuenta? No sé qué yo. Le pegó su chicotazo, ma. ¿Dónde vas, pa? Yo no tengo más y simplemente quería... Ay, que mira qué te voy a hacer. ¿Y a dónde va, pa? A ver. Hasta allá, a ver. ¿Dónde vas a carla? ¡Cállate mi zapato! ¡Ay, me la tiró el tío! El tío, no dejaste el zapato de la carla, pues mala onda también vos. ¡Pero un padre, ¿dónde lo dejó a él? El tío, sin paja, mala onda. ¿Dónde dejaste el zapato de ella? ¡Anda atrás de él! ¿Sabes cómo dice? ¿Por qué sos loco, pues? No me da mi gorra. No le enseñan ni droga. Me golpeó la maletita. Pero, o sea, que vos sí lo escondiste. Ay, yo estoy metida. Pero, anda atrás de él, pues. Porque ella sí se enojó, anda. Porque esa sí es loca. No la conoces. ¿Por qué lo cargas en el maletín, Boris? ¿Ya le van a decir? ¿Por qué vos lo cargas en el maletín, Boris? Diablo. ¿Ah? ¿Vos le sentís para otra carla? ¿Si vos lo cargas en el maletín? ¡Jame mierda, no quiero nada! Vaya, muchachos. En serio, diablo. Dárselo, porque vos no sabes cómo es la carla. La carla es bien loca y es el capaz que te te va a pegar ahí. Vos, vaya, que estás como hombre, te defendés. No le haces nada porque simplemente es mujer, pero se ve mal también. ¡Carla! ¡Hala, trae mi zapato! ¡Aquí está, veníte! ¡Veníte, dice! ¿Dónde lo dejaste, fue? ¿De dónde lo tiraste? ¿Dónde lo tiraste, diablo? ¡Quítame la carla! ¡Ahí los encontró, veníte! ¡Veníte! Ya ves, y uno queriendo le ayudar y le mete vergasas a uno. ¡Te metió! Sí, ya vi que te pegó. Sí, le pegaste esa vez que no lo enfoqué. Yo es que estaba enfocando al diablo para cuando le estampaste su chicotazo. Yo vi ese chicotazo que cargaste en la mano, ¿ves? ¡Qué chicote! ¡Va a cerrarse, mira! ¡Pero le pegaste esa vez en la mano, eso duele! ¡Mira! ¡Puede ser! ¡Mira! ¡Ni duele! Puede ser seco, pero duele. ¡Puede que sí duele! ¿Qué te rote va? ¡Va a poner mi zapato ahí donde lo dejé yo! ¡Va a ponerme mi zapato ahí donde lo dejé yo! ¡Pero falta que te lo digas que se lo pongas vos, diablo! ¿Quieres que te lo pongas? ¡Mira cómo es Carla! ¡Yo donde mi coro ataba en la cabeza! ¡Anda Trello! ¡Ya dijiste! ¿Ya viste, diablo? ¡A Trello para decir nada de paz! ¡Ya muchacha, ya tranquilízate, hombre! ¡Carla, ya tranquilízate, hombre! Solo que el Elcio es hombre, si no, yo me imagino, si él fuera mujer ya te hubiera pegado. ¿De qué rato? ¡Que me pegue! ¡Vas a ver si le tiene valor de pegarle a una mujer! ¡Pero solo que él es hombre, si fuera mujer! ¡No, en serio, si el Elcio fuera mujer ya lo hubiera agarrado, ya! ¡Y además él es más grande que vos! ¡Ya, hombre, comportate! ¡No se andan metiendo con una mujer! ¡Entonces que se meten con un hombre! ¡Pero tampoco hagas eso! ¡Ya es mal, hombre! ¡Puchica con vos! ¡Puchica, madre, espiado! ¡No, que no me gusta a mí! ¡Pero qué chingados! ¡Te manda a traer faldas! ¡Nadie te manda a traer faldas! ¡Que sos bruta! ¡Mi mochila! ¡Ya cállate, hombre! ¡Parece la llorona vos! ¡Mi mochila se me han dejado! ¡Aquí dice que asustan! ¡Pero cállate porque nos van a escuchar! ¡Parece que salga la llorona y tenemos compañía! ¡La llorona sos vos! ¡Voy! ¡Buscando a sus hijos! ¡No, porque estoy buscando mi mochila y mis zapatos! ¡¿Dónde la dejaste?! ¡A la madre! ¡¿Quién las robieron?! ¡Pero qué! ¡Pobres! ¡Pero quebraron mi desfacción que llevó ahí! ¡Ahí está la mochila, mira! ¡Y enojada! ¡Están enojada todavía! ¡Ya, Carla, ya! ¡Tranquilízate, hombre, ya! ¡Hasta la próxima!